Muy buenas y bienvenidos a todos los que nos siguen en esta noche. El tiempo hoy no ha estado de nuestra parte y ha venido cargado de agua y viento. Lo bueno es que los aficionados no han faltado a su cita y han acudido sin tardanza. Siempre prestos para animar a su equipo. Ahora parece que amaina, así que vamos a disfrutar de un encuentro de enorme calibre en condiciones de una cierta normalidad. Como para no estar contentos, ¿verdad? Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. El Patriotas Boyacá ha decidido jugar con cuatro atrás y tres en ataque. Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juegue con buen ritmo y hombres adivinados en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡Arranca el partido! El Patriotas Boyacá trata de buscar esa chispa. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. ¡Consigue salir! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Ahora lo intenta! ¡Qué gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Patriotas Boyacá! ¿Qué se puede decir ante eso? ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡Qué gol, 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 gol. ¡Balón para arriba! ¡Qué buen balón adelante! ¡El balón salió por la línea de fondo! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Parece que sale de... ¡Salta para arrematar! El Patriotas Boyacá ha marcado en los primeros 10 minutos Lo que les da una ventaja de 1-0 Quiere subir el ritmo Quiere jugarla rápido hacia adelante Trata de colarla entre línea ¡Menudo disparo! ¡Eso está muy lejos! Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre, la finalización en el fútbol Es muy importante No ha sido buena Optan por retrasar esa pelota Busca una buena jugada ¡Balón templado! Se las ha apañado para conseguir espacios Pretende buscar el centro desde allí Retrasa No, con ese banderita erguido No va a llegar muy lejos ¡Balón largo del portero! ¡Balón en largo! ¡Qué saque de puerta! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro El Patriotas Boyacá Trata Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo Bueno, eso también habrá gustado a los hinchas Los jugadores estarán contentos con el resultado Pero la cuestión sobre todo es saber Si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más El Patriotas Boyacá Enfila el partido por la mínima En conjunto Una buena primera parte Y ventaja en el marcador La pelota vuelve a rodar El Patriotas Boyacá ¡Pero qué bien le pega! ¡Fuera entrada con determinación! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! El Atlético Bucaramanga Trata de buscar esa chispa Busca una buena jugada Esto huele a contraataque Y devuelve el balón al centro La manda arriba Desde ahí pueden llegar arriba Marcha todo trapo por la izquierda Y vuelta a empezar El Patriotas Boyacá Vuelve atrás ¡Menudo pase! ¡Oportunidad de gol! Y consiguen despejar ¡Qué habilidad! ¡Balón arriba! ¡Buena salida! Avanza por el centro Decide mandarla hacia adelante ¡Oh, se han puesto a su rival! El Patriotas Boyacá Trata de crear juego ¡Allá va! ¡Intenta una tisera! ¡Alejado! ¡Alejado! Busca una buena jugada Desde ahí puede entrar Un centro que va directo al área ¡Ah, qué poco le ha faltado Para llegar a ese envío! Cruzó la línea Y es saque de banda La recibe ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Prueba el disparo! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! El Patriotas Boyacá Tiene que dormir el partido Hasta que se acabe el tiempo ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta Que se nos ha pasado volando A pesar de que sólo se ha hecho El partido de la perona